Abandonado soy Y por eso sufro y lloro Yo no sabía llorar Pero hoy perdí un tesoro Esa ingrata se fue y me abandonó Lloro mi madre al verme que sufrirá Lloro mi madre al verme en mi tristeza Abandonado soy Nomás por mi pobreza Ay, qué suerte tan negra me tocó Lloro mi madre al verme Lloro mi madre al verme en mi tristeza Abandonado soy Abandonado soy Abandonado soy Abandonado soy Abandonado soy